Nuestro proyecto es una consultora que se llama Integra Formación. No pasa. Está compuesto por Santiago Pazantez, que es del Ecuador, no pudo estar presente por motivos laborales. Leonela Cabrera tampoco pudo estar presente, ni Diana Muñoz. Van a exponer Karen Corsino y una servidora Viderca Encarnación. Bueno, la descripción de nuestro proyecto Integra Formación es una consultora que tiene como fin proveer soluciones de capacitación a empresas y a profesionales a través de una metodología de integración de conocimientos y tecnologías de comunicación. Esto son, vamos a hablar primeramente por qué nosotros escogimos el mercado ecuatoriano para establecer Integra. En Ecuador es un país que está formado por 14.5 millones de habitantes, los cuales tiene 68 centros educativos de educación superior. Entre ellos están las universidades y los técnicos y los institutos técnicos profesionales y técnicos tecnológicos. Tienen tres universidades que ofertan el cuarto grado y, sobre todo, estas universidades hacen alianzas estratégicas con otros países, con universidades de otros países para ofertar el cuarto grado. Se detectó un problema a través de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia e Innovación, que los profesionales graduados del tercer grado no tenían los recursos suficientes para tener una formación continua y tampoco, y tampoco estas personas podían tener recursos para establecer el cuarto grado, es decir, formación de maestrías, posgrados, etc. Estos son los datos de las inversiones estratégicas que planea hacer el Estado ecuatoriano del 2011 al 2021. En ninguno de los renglones se nota que vayan a hacer una inversión en educación. Este es el plan estratégico que actualmente se está implementando y esto es debido porque la educación en Ecuador es gratuita en un 80%. La educación media, la educación preescolar básica y media es gratuita. Algunas universidades son públicas, pero cobran una cuota que muchas personas en el Ecuador no tienen acceso. Este es el gráfico que le estamos mostrando, que en el plan estratégico en ningún momento planean invertir en educación superior ni en formación. ¿Por qué nosotros elegimos Ecuador? Ecuador, porque Ecuador tiene unas empresas de formación y capacitación, las cuales más que empresas son consultoras, que ofertan programas presenciales y no la modalidad que nosotros pensamos hacer, que luego la vamos a explicar. Esta es la competencia de nosotros, Hunter & Hunter, Liderazgo, HuntEat y CEFI. Todas estas son consultoras que ofertan parte de programas de formación, pero a nivel presencial, en sus oficinas o a través de congresos, seminarios. Y muchas veces van a las empresas. Esta es nuestra visión, ser líderes en el sector de la formación empresarial en el Ecuador, desarrollando una metodología de capacitación innovadora. Nuestra misión es brindar servicios de capacitación integral para el desarrollo de los mandos medios y directivos para potenciar e incrementar el nivel de desempeño y productividad de nuestros clientes. Y estos son los valores que va a tener íntegra formación, dignidad, lealtad, excelencia, responsabilidad, transparencia, integridad, honestidad, compromisos, respeto y empatía con la empresa. Estos son nuestros objetivos, colaborar en el incremento de la productividad laboral, generar valor a las empresas a través de las personas, porque se van a capacitar los directivos de los mandos medios, y fomentar el desarrollo de la sociedad a través de las soluciones innovadoras de formación. Esta es nuestra oferta de valor. Nosotros vamos a ofrecer una variedad de modalidades. Vamos a empezar primero con presencial. Luego vamos a hacer el e-learning y utilizaremos la plataforma Moodle, que es una plataforma gratuita. El coaching y vamos a hacer una mezcla. El blend learning. Lo dividimos por el tiempo y el lugar. Muchas personas en las empresas no tienen el tiempo, pero tampoco tienen los recursos para capacitarse y formarse. Y también muchas empresas no pueden disponer de que sus directivos y mandos medios salgan de las instituciones o de las empresas para tener una capacitación o formación, o esta persona tendría que hacerlo en su tiempo libre, lo cual es muy difícil para ellos. Y continuando con la presentación, vemos que para ingresar a un mercado como es Ecuador, donde ya hay empresas de formación, solo que en modalidad presencial, tenemos una estrategia de alianza con alguna entidad, como es el Consejo Nacional de Capacitación y Formación, que es una entidad en el Ecuador que reúne a empresas que no tienen las capacidades económicas para proveerles a sus empleados una formación en habilidades que le dé productividad alta. Lo que hacen es que se reúnen las empresas, cada una aporta un fondo, y al momento que una empresa decide hacer una capacitación, se le hace una financiación. Entonces, así vamos a llegar a las medianas empresas. Y luego ya las altas empresas, que también conforman nuestros mercados, clientes, van a poder pagar este tipo de capacitación. Vemos aquí algunas empresas a las cuales pretendemos tener como clientes pioneros, Overseas, Supermazzi, Expresa Electrónica de Quito, que están entre los 10 primeros rankings del mercado de Ecuador. Y vamos a tener también alianzas con los profesionales y con entidades financieras como bancos, para que las empresas medianas puedan también acceder económicamente a nuestro programa de formación. ¿Quiénes van a ser nuestros clientes en el Ecuador? Las empresas del sector privado, específicamente para sus directivos de mandos medios, no solamente la alta dirección. Nuestros cursos son en habilidades directivas, y queremos llevar a ese foco del mercado hacia potenciar sus habilidades. ¿Por qué? Porque Ecuador es un país que se está caracterizando por emplearse y emplearse y crear pocas empresas. ¿Qué vamos a hacer con este modelo de negocio? Crear directivos de mandos medios con fuertes habilidades que después también puedan independizarse a tener su propio negocio, y así fortalecemos lo que es la productividad del país también. Las empresas del sector público y los profesionales independientes. Aquí nuestra doble oferta de valor, porque a las empresas del sector privado y a las empresas del sector público, le vamos a dar diferentes modalidades, como vimos aquí, para que puedan tener tanto clase presencial, como a través de videoconferencia o online, y a los profesionales independientes que no tienen tiempo, que no tienen todos los recursos para usar el transporte y disponibilidad, le vamos a dar capacitación online, a través de videoconferencias, con profesores expertos, líderes en empresas reconocidas del Ecuador y también de algunos del extranjero, para que puedan tener una capacitación diferenciadora. Aquí nuestros productos. Primero, un análisis de necesidades y diseño de programas de formación para las empresas que no tengan esta estructura definida. Luego, cursos especializados en habilidades directivas, como ya hemos dicho, manejo del tiempo, manejo de conflicto, habilidades de integración de equipo. La capacitación online para los profesionales independientes. Aquí van a ser profesionales igual que nosotros, que sus empresas no le puedan pagar una capacitación, sino que ellos mismos tengan que hacerlo. Por eso, la modalidad online, que es más económica, le va a fortalecer a utilizar recursos de multimedia y a crear una estrategia diferente. Y una consultoría, que es nuestra base. Ayudar a las empresas a crecer. Tenemos la planificación del proyecto, que hay diferentes responsables, como yo que me encargaré de la primera parte, misión, visión y la presentación del proyecto. Nuestro compañero, Santiago Pesantez, desde el Ecuador, nos va a dar la definición del mercado objetivo. Cuáles son las habilidades, cuáles son las fortalezas y cuáles son los objetivos de venta para tener un posicionamiento marcado en el sector. Leonela Cabrera se va a encargar del plan de marketing de las operaciones de recursos humanos y de la parte legal y tributario. El plan económico, por Diana Muñoz, plan de inversión y financiación, que ella estará trabajando desde Colombia. Y la presentación del proyecto final a partir de mi compañera, Videlca Encarnación. Aquí está el modelo de negocio resumido. ¿Cómo vamos a trabajar? Nuestros recursos claves van a ser financiación con fondos propios y financiación para las empresas a través de los consejos nacionales y de los bancos que ya hemos mencionado. Vamos a tener una propuesta académica fortalecida porque nuestro interés es que ese hueco, ese vacío que dejan los cursos técnicos y las universidades públicas y gratuitas del Ecuador sea fortalecido en una integración de clases. O sea, vamos a tomar la herramienta principal de cada una y ahí va a estar nuestro océano azul. Vamos a identificar cuáles son esas herramientas claves para tener una habilidad directiva eficiente y vamos a incluirlo en programas de formación. Nuestra canal de distribución va a ser a través de nuestra página web donde los estudiantes podrán tener acceso y las empresas también para también dar las videoconferencias a las empresas en sus salones presenciales. Y nuestra propuesta de valor principal es proveer soluciones de capacitación tanto a las empresas como a nivel profesional. Entendemos que el área de educación es un área que siempre debe estar fortalecida y que es un área en que siempre se puede invertir y más en Ecuador donde las principales ciudades como Quito y Guayaquil tienen un 9.5 de desempleo precisamente por lo que es la falta de formación especializada. La falta de formación, ese hueco que dejan las universidades cuando solamente le dan clase teórica y no tienen un momento para compartir y fortalecer esos valores aprendidos. Y ese es nuestro modelo de negocio que esperamos poder expandir a otros países de Latinoamérica como República Dominicana y a Colombia. A Visión Futura también tenemos la opción de convertirnos en una empresa consultora ISO de las cuales ahora hay muy pocas y sería una ventaja competitiva ya teniendo nuestros clientes identificados a través de este modelo de negocio de íntegra formación. Muchas gracias a todos. Aplausos ¿Por qué lo habéis empezado en Ecuador y no en República Dominicana cuando sois más de ese país? Porque nosotros hicimos un breve estudio de mercado. En República Dominicana hay muchas empresas que ofertan este tipo de capacitación. como en Ecuador se presenta el nicho del mercado de que hay empresas de formación y capacitación pero no ofrecen la mezcla de productos que te la puedo dar presencial como un coaching como e-learning y blend y la mezcla por eso decidimos establecerlo en Ecuador. Además de eso, el estudio de mercado que se realizó a través de la Secretaría Nacional de Educación Superior e Innovación detectaron que faltaban empresas que se dedicaran a la formación y a la actualización profesional. Y una parte importante que podemos agregar aquí es que en el Ecuador tenemos la ventaja de que no hay empresas que ofrezcan este mix de modalidades por ende, nosotros aprovechando esta estrategia podemos ofrecer una ventaja competitiva en costos tanto para los profesionales individuales como para las empresas que es mucho más económico, moderno y actualizado tener una formación online, semipresencial donde un profesor o tutor vaya a ciertos periodos y es la mejor manera para ingresar tanto al área de tecnología y fortalecer las habilidades y la formación. ¿Y de ingresos tenéis algo de ingresos? Sí, básicamente con los cursos que vendamos a las empresas y a los profesionales individuales van a ser nuestros ingresos. La alianza también que tengamos con el Consejo Nacional nos va a permitir tener un poco de dinero de las empresas que van a ser parte del grupo del Consejo. No, yo le voy a contestar. Sí, ok. Santiago Pazantes es del Ecuador. Él está iniciando esta compañía. Entonces, realmente, es un proyecto real que está dando sus primeros pasos. Este año, él nos dijo que tuvo un ingresos dentro de toda la documentación que él nos envió de 30 mil dólares. 30 mil dólares es la moneda actual de circulación nacional del Ecuador. Él está haciendo alianza estratégica con el Consejo Nacional y con entidades de intermediación financiera para que ayuden a las empresas, a las pymes y a las medianas empresas, para que ayuden a... Él está vendiendo la oferta de valor. Capacita tus mandos medios y tus directivos y así tu empresa va a crear valor, va a tener valor. Pero es un proyecto real que en la actualidad está iniciando. Tiene dos años de inicio. Bueno, ¿algún comentario o alguna sugerencia? Bueno, pues, daros otra vez en la enhorabuena. Si necesitáis a un profesor de esta casa, pues ya. Ah, pero claro. Se lo diremos a Santiago. Bueno, muchas gracias. Bueno, y ya pasamos al último proyecto que es una guardería para personas mayores. Si me hubiera cogido ese nombre tan original. Guardería para personas mayores. Gracias. 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 Gracias.